¿Qué es lo que enseña el final de la oración del Señor? El final de la oración del Señor que dice Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nos enseña que cuando oramos debemos derivar todo nuestro ánimo de orar solamente de Dios y que en nuestras oraciones debemos alabar a Dios atribuyéndole el dominio y el poder y la gloria y en testimonio de nuestro deseo y seguridad de ser oídos decimos Amén. De esta forma finalizamos el Catecismo Menor de Westminster.